Informarles como todas las mañanas, mientras el señor presidente esté en aislamiento y atendiendo a sus instrucciones, quisiera en primerísimo lugar agradecer en nombre del gobierno de México, en primerísimo lugar al pueblo, al pueblo de México, sus muestras de apoyo al señor presidente, a través de redes sociales, a través de diversos medios de comunicación, de mensajes, pero siempre de solidaridad hacia su persona y deseándole una pronta recuperación. También quisiera manifestarles el agradecimiento a los diversos presidentes, presidentas de jefes de Estado de los diversos países que también han dado muestras y han mandado muestras de afecto, de solidaridad, de apoyo al señor presidente, como el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, inclusive el presidente de Rusia, quien, como ustedes saben, Vladimir Putin, quien se comunicaron el presidente López Obrador y él en la mañana del día de ayer para tener el acuerdo sobre la vacuna Sputnik, pero le manifestó también su solidaridad y sus buenos deseos para su recuperación. También, desde luego, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, Pedro Sánchez, que es el presidente de España, de la India también, Narendra Modi, de Guatemala, de Australia, de Bolivia, Luis Arce, de Alemania, la canciller Merkel, de los Países Bajos, de Holanda, de Dinamarca, el vocero del gobierno francés, también la Unión Europea, la ONU, la Organización Mundial de la Salud, la OCDE, Nicolás Maduro, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, la canciller de Colombia, Claudia Blum, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, el ex embajador de México, de Estados Unidos en México, Christopher Landau. En fin, una serie de titulares y presidentes, cancilleres, primeros ministros del mundo que han mostrado una enorme muestra de apoyo y solidaridad al señor presidente en su enfermedad de COVID-19.